Regresado maestro estudiante Loemos a la universidad Tres de esta tierra anhelante De ciencia y la curiosidad Al oír tu nombre glorioso Francisco de Paula Santander Es preciso cantar fervoroso Al héroe del orden y ley Al oír tu nombre glorioso Francisco de Paula Santander Es preciso cantar fervoroso Al héroe del orden y ley Él nos dio su ejemplo grosero De honra, despulcritud, lealtad Paradigma templado en acero Libro abierto a su heredad De tus aulas se marchan alegres Alma mater que generosidad Estandarte esbordadas tus sienes Como la miel de tu fecundidad Regresado maestro estudiante Regresado maestro estudiante Loemos a la universidad Tres de esta tierra anhelante De ciencia y la curiosidad Al oír tu nombre glorioso Francisco de Paula Santander Es preciso cantar fervoroso Al héroe del orden y ley Al héroe del orden y ley Al héroe del orden y ley Al héroe del orden y ley